Vamos a Libertador San Martín, al Sanatorio Adventista del Plata. Estuvimos con el doctor Danilo Butasoni, hablando de medicina nuclear. Un tema muy interesante, pretendemos que ustedes también se interioricen. Allí está el doctor Danilo Butasoni hablando con nosotros. Este servicio se ha agregado en estos días al grupo de lo que se denomina diagnóstico por imágenes. O sea, ecografía, tomografía que posee el sanatorio. Y tenía una faltante que es precisamente la medicina nuclear o la cámara gamma. Y este equipo que estaba funcionando en los consultorios del sanatorio en Paraná, se ha trasladado acá porque se ha visto que era mucho más necesario acá en la sede central. Bueno, los beneficios en general es que permite hacer diagnósticos de alguna serie de afecciones, de enfermedades, que de otra manera no podrían ser conocidas. No solamente la parte de diagnóstico, sino también tratamiento se puede hacer con la medicina nuclear. Vamos a poner algún ejemplo. Mucha gente siempre tiene problemas de tiroides, nódulos de tiroides, y esto permite precisamente hacer un estudio de tiroides que incluso puede ser prequirúrgico muchas veces, o si no, descartar la cirugía. Los recaudos son mínimos cuando son estudios de diagnóstico. Un poco más importante cuando son estudios de tratamiento, donde ya se usa una dosis de material reactivo un poco mayor. El caso, por ejemplo, de los tratamientos de los cánceres de tiroides, tiene que hacer un aislamiento unos días, pero el resto prácticamente nada. Se tiene alguna precaución en el caso del embarazo, con algún tipo de sustancia, no con todas, o sea que se puede elegir, se puede en algunos casos también diferir estudios hasta en un momento más oportuno, pero en general prácticamente no hay ningún tipo de contraindicación. Aparentemente se van incorporando ya sea nueva aparatología, o la aplicación de nuevos isótopos, una marcación distinta, y eso va contribuyendo a que la especialidad vaya avanzando día a día.